A lo largo de los siglos el hombre ha convivido en perfecta armonía con la naturaleza. Pero en las últimas décadas, ese equilibrio se está alterando. Estamos ante uno de los mayores retos de la humanidad. Ha llegado la hora de recuperar nuestros valores, de elevar nuestros principios. Porque el olimpismo siempre ha sido más que deporte. Es afán de superación, fortaleza ante la adversidad. Es luchar por el oro. En el Comité Olímpico Español aspiramos a llegar alto. Nuestra meta es conseguir un mundo mejor. Y lo hacemos siguiendo estas 10 líneas estratégicas de sostenibilidad. Entendemos el deporte como el mejor aliado para alcanzar un estilo de vida activo y saludable. Tu consumo te define. En el COE nos abastecemos únicamente de energías limpias. Impulsamos la movilidad sostenible en todas nuestras operaciones, reduciendo las emisiones de CO2 y minimizando la huella de carbono. No es necesario seguir utilizando los recursos naturales de manera indiscriminada. Consideramos el residuo como un recurso. Protegemos la biodiversidad del planeta para conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos, buscando un futuro positivo para la naturaleza, que absorba las emisiones de CO2. Porque el deporte tiene una capacidad única para inspirar el cambio. Transmitimos sus valores para concienciar y formar en sostenibilidad social y medioambiental. Fomentamos la solidaridad en eventos deportivos y facilitamos que nuestros deportistas sean embajadores de causas sociales. Es nuestra prioridad minimizar la huella del agua en el deporte. Y trabajamos buscando la mejora de los recursos hídricos existentes. Creemos en la transformación digital como el paso lógico hacia un modelo sostenible. Hacer más y mejor con menos recursos. Usamos el deporte como herramienta de empoderamiento para todas las mujeres y niñas. Es una cuestión de fair play. Los valores del olimpismo nos ayudarán a conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Entre todos, debemos cambiar las normas del juego. Nadie dijo que esta carrera fuera a ser fácil. Pero nuestro deber es hacerla juntos. Hombro con hombro. Codo con codo. Victoria tras victoria. Comité Olímpico Español. La mejor marca es la que no se deja. Somos deporte sostenible.